¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo otro test de Marvel, esta vez ¿Cuánto sabes sobre Avengers Infinity War? El test consta de 30 preguntas y tendrás 7 segundos para contestar. Primero les mando un fuerte abrazo y saludo a todos estos seguidores del canal. Quiero recordarles a todos que no olvidéis revisar la descripción del canal donde encontraréis más test sobre Marvel. ¡Comencemos con el test! ¿Quién muere primero asesinado por Thanos? ¿Loki? ¿Thor? ¿O Heimdall? Heimdall ¿Cuántas gemas del infinito hay en la Tierra según Thanos? ¿Una? ¿Dos? ¿O tres? ¡Dos! ¿En qué lugar aterriza Banner tras ser enviado a la Tierra por Heimdall? ¿Al Santum Sanctorum? ¿A la casa de Tony? ¿O a la base de los Vengadores? ¿A quién va a buscar el Doctor Strange? ¿A quién va a buscar el Doctor Strange tras ¿Qué aspecto controla la gema de color azul? ¿El tiempo? ¿El espacio? ¿O la realidad? ¿El espacio? ¿Quién se une a Tony para luchar contra los hijos de Thanos en Nueva York? ¿Steve Rogers? ¿Natasha Romanoff? ¿O Peter Parker? ¿Peter Parker? ¿Cómo se llama el protocolo que activó el nuevo traje de Spider-Man? ¿17A? ¿19A? ¿O 21A? ¿A qué juego arcade está jugando Groot? ¿Al Pac-Man? ¿Al Space Invaders? ¿O al Defender? ¿Al Defender? ¿Cómo llama Thor a Rocket? ¿Coyote o perro? ¿Liebre o conejo? ¿Ardilla o suricato? ¿Liebre o conejo? ¿A dónde van a ir Thor, Rocket y Groot? ¿A Sandal? ¿A Nidavellir? ¿En dónde se encuentran Wanda y Visión? ¿En Escocia? ¿En Irlanda? ¿O en Noruega? ¿Están en Escocia? ¿Quién nos encuentra entre los que van a ayudar a Wanda y a Visión? ¿Steve Rogers? ¿Sam Wilson? ¿O Clint Barton? ¿Qué gema consigue Thanos en Nowhere o Sapiencial? ¿La de Poder? ¿La Realidad? ¿O la del Alma? ¿La Gema de la Realidad? ¿Dónde llevan Rogers y su equipo a Visión para extraerle la gema? ¿Al Sanctum Sanctorum? ¿A S.H.I.E.L.D. ¿O a Wakanda? ¿Le llevan a Wakanda? ¿A quién tortura a Thanos para que Gamora le diga dónde está la gema del alma? ¿A Nebula? ¿A Queen? ¿O a Mantis? ¿A Nebula? ¿Cómo se llama el planeta en el que se encuentra la gema del alma? ¿Sakar? ¿Vormir? ¿O Wendor? ¿Vormir? ¿Quién es el guardián de la gema del alma? ¿Odín? ¿Loki? ¿O Cráneo Rojo? ¿Cráneo Rojo? ¿Qué edad tiene Thor? ¿Mil años? ¿Mil quinientos años? ¿O dos mil años? ¿Cómo se llama el enano que construye armas? ¿Eitri? ¿Mitri? ¿O Reitri? ¿Se llama Eitri? ¿Cómo se llama el planeta natal de Thanos? ¿Titalia? ¿Titania? ¿O Titán? Titán ¿Cuántos posibles finales del conflicto vio el Doctor Strange? ¿Doce millones seiscientos cinco? ¿Catorce millones seiscientos cinco? ¿O dieciséis millones seiscientos cinco? ¡Catorce millones seiscientos cinco! ¿Qué arma construyó Eitri para Thor? ¿Otro martillo? ¿Una espada? ¿O un hacha? ¡Un hacha! ¿Quién es el culpable de que no pudiesen quitarle el guante a Thanos? ¿Drax? ¿Quill? ¿O Nebula? ¡Quill! ¿A quién hiere gravemente Thanos en Titán? ¿A Tony? ¿A Peter? ¿O a Nebula? ¡A Tony! ¿El Doctor Strange le da la gema del tiempo a Thanos a cambio de... ¿La vida de Tony? ¿La salvación de la Tierra? ¿O no matar a ningún niño? ¿La vida de Tony? ¿Qué gema es la que Thanos le quita a Visión? ¿La de Poder? ¿La de la mente? ¿O la del espacio? ¡La de la mente! ¿Quién hiere gravemente a Thanos antes de que te asquee los dedos? ¿Thor? ¿Wanda? ¿O Baki? ¡Thor! ¿Quién es el primero en desintegrarse? ¿Tachala? ¿Baki? ¿O Groot? ¡Baki! ¿Quién es el único que queda con vida en Titán con Tony? ¿El Doctor Strange? ¿Mantis? ¿O Nebula? ¡Nébula! ¿Quién se desintegra en la escena post-créditos? ¿Nick Fury o Nick Furia? ¿Klint Barton? ¿O Scott Lang? ¿Nick Fury o Nick Furia? Y bueno, hasta aquí el test de hoy. Espero que os haya gustado y os haya entretenido. Si es así, deja tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!